Por muchísimos años, los santiagueños hemos sentido que el futuro está casi perdido. Ello me invita a hacer lo que dice mi corazón, crear oportunidades para todos por igual. Soy Samit Sandoval, nací en medio de acordeones, de música y folclor. Desde niño, mis padres me inculcaron el amor a Dios, a mis hermanos, al prójimo, el respeto a las personas mayores. Durante mi infancia y juventud viví y estudié con mucho orgullo en mi barrio, San Martín. Mi vida ha sido una historia de lucha, de esperanzas, de trabajo continuo, de amor a mi familia. Una historia como muchas de las de ustedes. Por eso estoy seguro en lo que quiero para mí, Santiago. Necesitamos juntos hacer lo que nunca se ha hecho, construir la ciudad que todos merecemos. No voy a descansar hasta que mis sueños se hagan realidad, unificando esfuerzos. Vamos a construir la ciudad que merecemos todos. Por la ciudad que merecemos todos, el treinta de septiembre vota por Samit Sandoval, diputado, circuito nueve uno, gancho al cinco, cambio democrático, porque somos Santiago, somos Samit.